¿Qué me he pillado? ¿Una as? ¿En serio una as, bro? ¿Has roto la cámara? Perfecto Vale La gente que llevan cheto dan mazo pereza Y más todavía cuando te acabas de literalmente levantar de una sexta, bro Imagínate que te acabas de levantar de una sexta, tío Has echado la mejor mierda de tu vida, bro Y te juegas una partida de R6 que te tarda 15 minutos en buscar, tío Y literalmente, bro, esa partida La tienes llena con cheto danza la cámara, bro Me cago en mi putísima madre Madre que me pare, ¿no? La, la, no me lo puedo creer, la La, la, gente No me lo puedo creer Bro, tengo que pegar con puto pegamento la A Tengo que pegar con puto pegamento la A, bro Tengo que pegar con puto pegamento la A, brother Qué pereza, chacho Madre de Dios Qué putísimo asco Se me levanta la A del teclado No me lo puedo creer GG por la partida Era imposible jugar así No, no Ya me he dado cuenta al final ahora Es que Qué vas a poder hacer Creo que los tres llevan mierda Menos este No, eran los dos primeros Porque este Me ha vuelto a tocar con este Y este creo que no lleva nada Pero, pero los dos primeros sí Los dos primeros sí que llevan mierda Llevan wallhack los dos No, verdad No tenían nada más Tenían wallhack y ya está Pero Lo peor es que lo intentaban disimular Entonces Más complicado todavía Qué sumida No, no De milagro ha salido esa ronda, la verdad Hermano, la puta A del teclado se me levanta, tío Tengo que ponerle pegamento a la puta A, tío Se me levanta la puta Qué, qué le pongo, tío Le pongo, le pongo pegamento fuerte o algo, ¿no? Es que no me quiero cargar el chero, la verdad Vale Bueno, va a salir Vamos a entrar para abajo Lo más seguro Vamos a tirar un par de piñas Vamos a tirar una piña Para la trampilla barrosa Otra piña que va a ir para La zona de agua o bar azul Y vamos a ver qué sale También os digo No sé si estáis aquí todavía Pero conseguir ¿Cuánto era de KD? 4 con 5 y KD en 8 games A ver Son 8 games, cabrón Quiero decir Tú mismo tienes 8 buenas partidas Y tienes un alto KD Si me dices que son 50 games Pues Tío, hostia ¿Sabes? O 30 games 30 games Y digo, hostia Tienes 4 con 5 y KD Ese pago es Jesús ¿Sabes? Pero tener 4 con 5 y KD Con 8 partidas jugadas Que queréis que te diga, tío No lo veo algo exagerado Que a lo mejor soy imbécil, ¿no? Pero Pero yo no veo nada exagerado ahora A ver, tengo a la bruna aquí Perfecto Ojo, la está cortando Vamos a llevar cuidado con ella Que no me quiero sorprender No me vas a bajar, ¿verdad? Pues bueno Te voy a preparar una piña ahora No, la he cagado A madre que me parió Calienta la masca Uy, estaba en el jarrón El perro La había escuchado justo, tío La había escuchado justo Ahí está en VIP La tiene Gente que nunca se tiene Desodorante en spray De cerca a las asilas Porque el hotdog Te revienta los pelos o algo Te los quemas ¿O podéis creer que yo no soy Descharme desodorante, tío? Huelo tan bien Y soy tan limpio, tío Que nunca me he hecho desodorante La verdad Es que Me da bastante pereza ¿Sabes? Me da bastante pereza Sinceramente Ya, pero Veas que Sí Tiene razón ahí Tiene razón, la verdad Sí, sí, sí Tiene razón, naturalmente Sus movimientos eran ¿Sabes? No sé No sé Yo a partir A partir de la ronda esta Que he visto La as No debería haber dudado ¿Sabes? No debería haber dudado Y pegarle un tiro así Entre lo demás Pero bueno Es que me da pereza Que quería que te diga Me da pereza Ponerme a pensar Que tenía Dos o tres chetos En mi equipo ahora Buenas, Santi ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, tío? Está lleno de chetos Este juego Qué asco, tío Pero bueno El otro día Hablando con Con Caramelo Coge y me suelta Que tienes razón En verdad, eh Tienes razón Pero yo tampoco Porque no juego Muchos rankings Si yo jugase rankings diarias Ahí cambiaría la cosa Me dice No, no Si tú Te habrás jugado 400, 300 games En R6 En una temporada Eh Tipo De rankings Estamos hablando Y en esos 300, 400 games Literalmente No te habrán tocado Muchos chetos Y tienes razón Me he movido por rancos Por rancos Como Platino 1 Diamante Eh Todo eso Y literalmente Me he encontrado Muy pocos chetos Bro Pues hoy Primera partida Boom Tres chetos ¿Eh? No lo decía Malas lo del KD Pero era claro A ver Si veía su movimiento Pues a lo mejor Te digo que sí ¿No? Pero En 8 games Puedes tener 10 de KD Si quieres Si te sacas buenas partidas Con full equip Con equipo Hermano ¿Qué quieres que te diga? ¿Sabes? Pero que no No pasa nada Vale Bueno Está ahí la zona de cocina Vamos a entrar Por la zona de De esto Por la zona de VIP La verdad Es como si te estuvieran Tirando fuego Las asilas Te quema ¿En serio? Te quema El puto beso durante What the fuck Hermano Tuviste que Rabiar Como Dios ¿No? Tuviste que Rabiar Como Dios Imagínate a Hot Dog Llorando Lágrimas De Dios Que me quemo Que me quemo Impresionante Hostia Hot Dog ¿Te puedes creer Que yo no te pongo cara Hot Dog ¿De dónde eres? Creo que eras De Chile O de España ¿Vale? What? Si el GTGamer Este era el chito Bro Ah no No Perdón Me No Me lo he hallado Oh Sí No No Ese no era Bueno Vale Bueno Pues vamos a empezar A abrir ¿No? Cargo el aturdidor La otra vez No me lo puedo creer Haciendo fin ¿Qué entero? ¿Qué entero? ¿Qué entero? ¿Qué entero? ¿Qué entero? Bro El sonido está hecho Ah Es que tenía una persona arriba Y otra abajo Vale Tenía lesión arriba Y otra persona abajo Bro La puta Tío Te lo creo que estoy por cambiármela No tengo Hermano Estoy por cambiármela No 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 me la puedo cambiar No me la puedo cambiar Es imposible cambiármela No Porque La textura y todo Cambiármela Bueno Bueno pues Game ganado ¿No? Fácil Bueno Igualmente GG Tío Que vaya bien El stream Grande brother La otra vez Bro Se me había levantado La otra vez Ah No la ha matado Bueno Bueno amigos Rezaré a bugui Porque algún día Me devuelva Algún punto Sí Yo creo que Punto se devolverá La verdad Y a mí me los quitarán Game shit Bien Vamos a pillarnos Chavales Vamos a pillarnos Vamos a pillarnos Vamos a pillarnos ¿Sabes si van a mejorar A Sofía? ¿Qué te parece Zoro? La habilidad es muy lenta Zoro me parece una mierda ¿Por qué? La habilidad es muy lenta Ehm ¿Ese USB te permite jugar mejor al Al mando o qué hace? ¿A qué USB? Te quemas y está muy cerca Y te echas mucho Yo tengo una marca Y me la hizo un Un amigo ¿En serio? ¿Vosotros confiaríais? ¿Confia? ¿Confiaríais? No ¿Confiaríais? 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 ¿Vosotros confiáis? ¿Vosotros de verdad confiáis? ¡Olé! Grande Jotok Gracias por renovar Vamos ahí Díselo a Blanco Cuatro besazos Díselo a Antonio Uy Qué grande, qué grande Sí, yo lo bueno Pues lo que os iba diciendo ¿Vosotros de verdad confiaríais? Si vuestro colega Os dice Bro, bro He hecho Un champú Para la cabeza Que es la polla ¿Vosotros de verdad De verdad confiaríais En vuestro colega? A mí me costaría La verdad ¿Vosotros confiaríais En vuestro amigo Que os dice Bro, bro He sacado una Yo qué sé ¿Sabes? No sé Yo qué sé Algo del estilo Yo qué sé He sacado un No sé Un desodorante, bro Hermano Desodorante ¿Sabes? Qué perro No vuelvas a hablar Bueno Ido Sistema PA En marcha Bro ¿Cómo no? ¿Cómo no te mato, cabrón? ¿Cómo no te mato, cabrón? ¿Cómo no te mato? ¿Cómo no te mato, cabrón, 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 cabrón? ¿Cómo no? Le han detectado La madre que lo parió, bro Heas free kill Buenas, chavales Ojo, el SS4 no es malo, ¿eh? Buenas, sí señor Buen game Qué buenas chavales Qué buena Vamos ahí Well played Well played Está guapo tío, me gusta la verdad